...en el tercero Johan Blay, domina Murakami, Zio Franco a la carga por la parte exterior de la pista, se defiende Murakami por dentro, cuando restan ahora 300 metros, Murakami por dentro, y Zio Franco sigue presionando, mientras que Simon Jett corre en el tercero, y en el cuarto Johan Blay, domina Murakami, y amenaza con ganar de extremo a extremo, la primera del programa, y el uno, Murakami, se escapó, se creció, y a este no se lo gana nadie, no puede perder Murakami, ganó Murakami de punta a punta, el uno, segundo está entrando el Zio Franco, en el tercero Simon Jett, cuarto Johan Blay, quinto Shaderby, sexto Laranjal, en el séptimo lugar, el caballo Lord Andrew, Correo, los siete inscritos, bueno, Murakami, está ganando la primera del programa, entrevista ganadora, con el... En la segunda del programa, el Commander con seis, siete cuerpos, en el segundo viene avanzando Zinnaco, mejora King Mercury, desde el tercero el Commander domina, El caballo viene un poquito agotado, pero trae tres cuerpos, avanza King Mercury, con fuerza por la parte exterior de la pista, King Mercury contra el Commander, va a pasar de viaje, el número dos, King Mercury, a dominar la prueba, y les ganó King Mercury, número dos. Segundo el Commander, tercero Zinnaco, cuarto Campomor, quinto y último, otro Luis, fueron retirados el tres galáctico, el siete Turbo Carlos, y el número ocho, congratulations. Y accionar Ricky Ricón, y por el centro de la pista, se viene metiendo Gánico, ya enderezamos en la recta definitiva, 47 segundos exactos, los 800 metros, sigue el dominio de Lindoso, por dentro, ataca Heitor, y por fuera lo hace Matemático, restan 150 para el final, Heitor por dentro, empareja las acciones con Lindoso, y pasa a dominar en los 100 finales, en el segundo, está quedando Lindoso, tercero Matemático, se les vino el seis, Heitor, segundo Lindoso, tercero Matemático, cuarto Ferdorme, quinto Ricky Ricón, sexto Birdie, séptimo Gánico, octavo y último, arriba, gran instinto. Mínimo diez a ganador para el primer favorito delante, ya enderezan en la recta definitiva, y el tordillo Kenai por fuera, viene emparejando con Puerto de Palos que resiste adentro, restan 300 para el final, en el tercero General World, viene corriendo con fuerza, 250 para la meta, y está en la punta, Kenai pescueso sobre el ejemplar, Puerto de Palos, Kenai en la punta, Puerto de Palos, allá le causa tropiezos a Puerto de Palos, Kenai se les viene en la punta, en el segundo, Puerto de Palos, tercero está quedando, General World, les va a ganar el seis, Kenai, les ganó Kenai, segundo Puerto de Palos, adentro, tercero, General World, cuarto from the mountain, quinto y último, Stuga. Entran en la recta final, Miss América todavía con ventaja, ataca ahora por dentro, My Queen Colé para el segundo, Miss América dominando la carrera, My Queen Colé corre en el segundo por la parte interior y vuelve a la pelea, mientras tanto desde el fondo mejora un poco por la parte exterior de la cancha, la lleva Lady Red Green, pero está dominando My Queen Colé, la pupila de Ulises Capella, les gana la primera válida para el cinco y seis, Drava al final para el segundo, ganó My Queen Colé número uno, segunda en Drava, tercera llegó, la lleva Lluvia de Paz, el cuarto para Lady Red Green, luego está llegando Zurich, enseguida a Gigi Queen, luego vemos a Cándida junto con la lleva Lady Yara, Princess Alive, Miss América, luego Miss Anabella y Red Green arriba en el hula. En la última curva, entran en la recta final con Guadaña adelante, ahora ataca Mr. Fucsie para el segundo lugar, en el tercero nuestro Príncipe, en el cuarto Brosted, luego Mr. Way y vencejos, pero Guadaña se va, se va, se va, se va, se va, se va y se fue, anústenlo, imposible que pierda Guadaña. La número cinco, ya no Guadaña. En el segundo, Mr. Fucsie, tercero Brosted, cuarto nuestro Príncipe, quinto vencejos, en el sexto lugar Mr. Way, séptimo Robert, octavo performer, noveno y último, Big Macau. La Queen en el último, Big Night Rose, entra sola en la recta final, viene atacando a Guaman y ahora Astoria de nuevo a la carga desde el segundo, la del Ferónico, domina Big Night Rose con Jaramillo, en el segundo Astoria, en el tercero Woman, hacia el cuarto viene Tamesis con Junie, última, Angela Queen, domina muy fácilmente Mid Night Rose, anústenlo, le escarón Mid Night Rose, la número dos. Nueva Astoria, unos dos cuerpos, después Tamesis, Woman, enseguida Junie, Angela Queen en el último lugar. Muy fácil, Jaramillo tenía todo controlado, mínimo seis. La Guacamaya, entraron al derecho con el ejemplar Zamba Dancer, dura en la punta, abre con seis largos en los 300 metros finales, Reina del Mar para el segundo con la Guacamaya, Macadamia para el cuarto puesto, Zamba Dancer sola y no puede perder la competencia, ataca Macadamia por la parte interior para el segundo puesto, con Reina del Mar por fuera, domina Zamba Dancer, de punta a punta, Zamba Dancer por seis y medio. Segunda Macadamia, tercera la Guacamaya con Reina del Mar, quinta a 25 largos aproximadamente, Mitacateña, fuera de carrera Aria y Baleares en el último puesto. De la prueba fue retirada Regina Eva, número cuatro, victoria para Zamba Dancer, número uno conducido, progresan cuando entran al derecho, Prince Junior se va con cuatro de ventaja sobre el ejemplar Prince Forever, sobre Prince Junior, mientras tanto a Reisane ahora remete por la parte exterior de la pista, sigue dominando Prince Forever, Reisane con fuerza contra el puntero, 150 para el final, Prince Junior adelante y se les viene de tiro a tiro Prince Forever, el número uno para el segundo puesto, Reisane adelante Prince Forever por cuatro largos, Prince Forever. Segundo Reisane, tercero Gran Limardo, cuarto Prince Junior, quinto el parrandero, después Storm Devil, penúltimo demoledor, último Big Bang. Entran en la recta final, la tordilla se escapa, trae cuatro, cinco cuerpos, la Dolce Vita ataca para el segundo lugar y otra que mejora mucho es Lady Brown por segunda línea, sigue dominando Caridad Roman, la llegó a Lady Brown, corre mucho por la parte interior de la cancha, Lady Brown incontenible por la parte interior de la cancha, Lady Brown pasando por la parte interior, mientras tanto se defiende Caridad Woman y vuelve a la pelea la Dolce Vita junto con King the Rain, pero domina el uno Lady Brown, ganó Lady Brown número uno. El segundo lugar para la yegua King the Rain a dos cuerpos, tercera Caridad Woman con la yegua Dolce Vita, luego está llegando Linda Mira, detrás de esta Princess Lily, luego vemos a Picard Day junto con Norastar, detrás está llegando la yegua La Magenta, los últimos puestos para victoria, llegó a Lady Annarela, arribando entre las últimas. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. La expansión de la Hannamatior y Peter, se saldría en un encoqueció fácilmente beterás, así que se danse libre a la Isabel Martín, y que lo vamos encerrando en una carrera banca Runningal, Gracias.